La épica odisea de mi DJI Mini 2. Este día casi pierdo mi valiente DJ AMENI 2 en una misión que prometía ser gloriosa. Decidido capturar unas tomas de mi moto en movimiento, confié en la función sígueme de la app Richie. Todo comenzó perfecto, el tron volaba con precisión mientras seguía la moto. Pero, en un arrebato de creatividad, quise cambiar el ángulo de la toma en plena marcha. En mi entusiasmo, olvidé considerar la altura de los árboles que nos rodeaban. De pronto, la tragedia acechaba. El tron, sin saberlo, se dirigía directo hacia la espesura. Intenté elevarlo desde la app, pero, aunque subía rápido, un árbol más alto se interponía en su camino. El inminente choque fue inevitable. Y entonces, el estruendo. Por suerte, no quedó atrapado entre las ramas, había caído directamente al suelo. Con el corazón en la mano, activé la alarma sonora para localizarlo. Los pitidos me guiaron, y a tan solo 10 metros, el tron me esperaba, oculto entre el monte. Entre la maleza y el riesgo de toparme con alguna serpiente, logré rescatarlo. Al final, sobrevivió sin un rasguño. Moraleja, amigos, no subestimen los peligros del monte. Y yo, definitivamente, me voy por el DJMN4 con su seguimiento y sensores de obstáculos para evitar esta épica travesía.